Amigos, vean, quiero compartirles que así luce la casa de Devani Escobar. Es ella, estoy segura que todos ustedes la reconocen. De hecho, precisamente aquí en el mural que está en las afueras o en la fachada de su casa, dice, casa de Devani Escobar, viene la fecha de su nacimiento y la fecha en la que ella pierde la vida. Y está esta foto que se viralizó en todos los medios de comunicación, en las redes sociales. Aquí está la firma del señor que la hizo, que se llama Rafael Aguirre, que es de Tijuana. Sus vecinos y familiares dicen que la mayor parte de su vida ella vivió aquí en esta casa, con su familia, que es muy grande, por cierto. Y quiero que vean en dónde está ubicada su casa, justo enfrente de aquí, de La Laguna, en el municipio de Galeana, en el estado de Nuevo León.